¡Buenas cabros! El día de hoy les vamos a explicar cómo funciona su computador en 3 minutos. Bueno, acá tenemos una fuente de poder. Es uno de los componentes más aburridos y más dejados de lado. Pero a la vez es el más importante de tu computador, ya que es el encargado de suministrar toda la energía a cada componente. Si tus componentes no tienen una buena energía, se pueden dañar. Es muy importante que tu fuente sea certificada, debido a que de eso depende la vida útil de tus componentes. El procesador es el encargado de procesar todas las unidades lógicas de su computador, varias aplicaciones y archivos. Está compuesto por núcleos e hilos. Mientras más núcleos los tengas, más aplicaciones podrás tener abiertas simultáneamente. La velocidad de tu procesador está medida en gigahercios. Mientras más gigahercios tengas, mayor va a ser la velocidad de tu CPU. Y estas son las memorias RAM. ¿Para qué sirven las memorias RAM? Es la memoria volátil de un equipo. Estas cuentan con una gran velocidad y además administran y organizan los datos de la CPU y también de las aplicaciones. ¿En qué consiste esto? Entre menos memoria RAM tenga, más lento va a ir. Por lo cual, si sientas que tu Google Chrome, Opera o cualquier navegador va muy lento, es porque te falta la memoria RAM. Ahora pasamos a la tarjeta de video. La tarjeta de video se encarga del procesamiento gráfico. De ella depende cada píxeles que conforman los cuadros por segundo que son reflejados en nuestra pantalla. Su potencia se encuentra en los miles de núcleos de procesamiento que son muy similares a los de un CPU. La gráfica es uno de los componentes más importantes a la hora de jugar. Bueno, ahora vamos con los almacenamientos. En almacenamiento tenemos los HDD, los SSD y los NVMe. Los HDD son los más lentitos, por así decirlo, pero son los más baratos y también tienen una capacidad más elevada por un menor costo. Los SSD ya son una tecnología más actualizada, los cuales vienen siendo más rápidos que los HDD tradicionales. Es recomendado instalar Windows también en estos dispositivos, ya que son más rápidos al momento de iniciarse. Pero a su vez también vendrían teniendo un precio un poquito más elevado. Los NVMe ya vienen siendo la tecnología más avanzada en cuanto a lectura y escritura de datos. Así que si quieres instalar Windows en este dispositivo, es lo recomendado. Acá tenemos la tarjeta madre o motherboard. En ella se conectan todos los componentes. Su función principalmente es conectarlos y comunicarlos entre sí. Para eso tiene diversos conectores. Primero contamos con un socket del procesador. Tenemos los slots para las memorias RAM. Tenemos los SATA para los discos. Y tenemos un PCI Express para la tarjeta de video. Entre otras entradas. Yo les voy a comentar sobre el gabinete. Es la parte esencial de un computador, ya que es aquí donde se reúnen y complementan todas tus piezas. Ya sea la placa madre, la fuente de poder, la CPU, la GPU y todos los tipos de refrigeración que existan. Existen varios tipos de gabinetes, ya que sean unos grandes o más chicos. Ya va a depender de tu placa. Un gabinete grande con buen espacio dentro significa un mayor flujo de aire. Y esto va a hacer que tus temperaturas bajen de pan al momento de ocuparlo. Otro punto importante al momento de elegir un gabinete es que te fijes en la parte posterior de este. Ya que al tener un buen espacio acá atrás, podemos gestionar mejor los cables. Y así tu computador quedará más ordenado y más presentable y va a quedar fachita hermano. Y espero les haya quedado claro de cómo funciona su computador. Para más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También visitar nuestro sitio web gorilacetup.cl. También dejarme un comentario para saber qué quieren ver en el siguiente video.